Buenas tardes, ¿cómo está la gente? Hermosísima, bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen, vamos a hacer una lectura general de energías de tu persona especial, de tu vínculo, de tu amor, lectura del amor, para ver hacia dónde tenés que continuar, si estás soltero y estás esperando a alguien, si va a aparecer alguien, qué características, cuándo, en el caso de que salga tiempo, si vas a tener que esperar mucho o no, si tu persona especial va a definir o no, vamos a ver a qué sale aspecto de esta lectura, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me dejes en comentarios si te resonó o no la lectura del amor, quédate ahí que ya comenzamos. Vamos a comenzar con un mensaje de los mandalas del universo para abrir la lectura, mensajito de oráculo, ¿sí? A ver, impermanencia dicen los mandalas, todo cambia, nada es para siempre, nada material permanece, suelta los apegos y las expectativas que originan preocupaciones y sufrimientos, interesante, ¿eh? El mensaje de los mandalas, soltar los apegos, soltar los apegos, bueno, vamos a ver, ¿qué energías tiene tu persona especial? Esa que tenés en tu corazón, en tu cabeza, en tu mente, estás queriendo saber cómo se va a definir, o esa persona que te atrae y no sabés qué le pasa, ¿qué le pasa? Está queriendo tomar decisiones para avanzar hacia vos, con la energía del carro, tiene toda la energía de querer avanzar hacia vos, pero necesita tomar decisiones, ¿por qué? Porque tiene miedos e inseguridades, porque tiene una personalidad jodida, tiene mucho ego y mucho orgullo, ¿sí? Y con la personalidad tapa los miedos y las inseguridades que tiene esta persona. Vamos a seguir, a ver. Claro, los miedos y las inseguridades le generan cargas emocionales y se bloquea. Ahora, ¿hay sentimientos de esta persona hacia vos? ¿Le atraés? ¿Le gustás? ¿Quiere estar con vos? Sí, tiene sentimientos. Y quiere avanzar con una propuesta, ¿sí? Quiere avanzar con una propuesta. Ahí hay rapidez en el avance con las energías del fuego, pero todavía no terminó de tomar decisiones, no terminó de equilibrarse. Quizás pasó por situaciones de personas muy tóxicas, manipuladoras, controladoras, con muchas mentiras, con muchos engaños. Espero que todas estas características no sean las tuyas, ¿sí? Que es lo que está trabando a esta persona y no está pudiendo soltar para avanzar, ¿sí? Necesita soltar otra situación y equilibrar otra situación para poder avanzar. Se tiene que retirar de algún lugar esta persona. Más allá, más allá de que le dedica el 80% a la parte económica y laboral y un 20% a las emociones de esta persona. Está muy enfocada en su parte económica, en su parte laboral, en ordenarse y tapa lo emocional con eso. Se escapa, le escapa a las emociones. Claramente tiene que dejar a otra persona u otra situación para poder avanzar. Está tomando decisiones, lo está haciendo y está observando a ver hacia dónde quiere avanzar. Pero también necesita una relación libre, necesita una relación sin compromiso, necesita una relación que fluya. Una relación para disfrutar. No quiere volver a tener una relación tóxica y de dependencias, ¿sí? De ataduras. Quiere conectar desde una manera sana esta persona. Quiere conectar de una manera sana. Está cansada de relaciones o situaciones que se basan en el control y en la manipulación y en la toxicidad y no en el amor. ¿Sí? En esa energía está esta persona. Están destinados, sí, a estar juntos y están siendo guiados a estar juntos. Pero todavía las energías, ¿sí? Se están acomodando para que puedan estar juntos estas dos almas, vos y esta persona. Viene una comunicación para resolver un conflicto. Hubo alguna discusión, alguna pelea. Se distanciaron por eso y ahora retoman el diálogo para resolver esta situación que quedó ahí en el aire. Porque hubo una discusión bastante fea por lo que estoy viendo. Y el sentido de volver a conectar y comunicarse para resolver y para tener un nuevo inicio. ¿Por qué? Porque hay sentimientos, hay muchas ilusiones, había proyectos en común. Y por esa discusión, esa pelea, por terceras personas, por energías turbias, ¿sí? Que tienen alrededor de la relación de ustedes. Que tienen que ver con el pasado. Que tienen que ver con el pasado de ambos. ¿Sí? Que están trabando esta relación. Es que terminan discutiendo y la terminan pasando mal. Por energías de terceras personas que están enfocados en la relación de ustedes. Pueden hacer un ritual de limpieza, ¿sí? Del vínculo. Si no saben, me escriben por privado y les digo cómo se hacen. Esto es energía de luz. No es nada que perjudique a nadie. Que ni interfiera en el libre albedrío de ninguna persona. ¿Sí? Simplemente es una limpieza energética del vínculo. Quiero aclarar eso. ¿Sí? No es amarre. No es nada de... Que interfieran las energías de la otra persona. ¿Sí? Las cosas se van a dar en tiempos divinos. Cuando terminen de sanar el vínculo y cierren el ciclo con el pasado. Posiblemente con esta persona tengan un reencuentro. Acomoden todas las situaciones. Charlen lo que tienen que charlar. Y hasta ve un movimiento, un viaje juntos. Algo que se va a concretar con esta persona especial. Proyectos que dejaron en el aire. Que ahora los van a poder materializar. ¿Sí? Y en el caso de que el proyecto era irse a vivir juntos. Mudarse juntos. En las energías está la mudanza. Está el movimiento. Está el viaje y está el traslado con esta persona. Si esta persona vive a la distancia. ¿Sí? Lo más factible es que... Se movilice hasta donde estás vos o vos, donde está esta persona. Y tengan un reencuentro y puedan resolver la situación. ¿Sí? Y conectar con el disfrute. Viene un encuentro, viene una celebración. Y viene la conexión con el disfrutar de la relación. Sin tanta vuelta, ni tanta pelea, ni tanto problema. ¿Sí? Elegirse, básicamente. Elegirse. Vienen momentos en que van a tener que tomar decisiones. Poner las cartas sobre la mesa. Y conectar con las emociones. Callando al entorno y a las terceras personas involucradas. Y hacerse cargo de lo que sienten para ordenar la relación. ¿Sí? Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando. A ver qué signos están presentes en esta lectura. A ver si te resuenan de tu persona especial. Leo. Cáncer. Pisces. Sagitario. Capricornio. Acuario. Géminis. Y Libra. Iniciales. La B larga. La L. La A. La K. La E. La I latina. La P. La T. La R. Y la O. Y vamos a ver qué dicen los ángeles del amor. Para sellar esta lectura. A ver si te resuena. Dejámelos saber en comentarios. Decretá y manifestá esta lectura si te resonó. Para mover las energías lo más rápido posible. Separación. Se anuncia un periodo lejos de la paleta. Pareja. Esto no quiere decir ruptura. Distancia es la separación. Haga un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las estapas por las que debe pasar. Química. Siente una fuerte atracción magnética. Y déjelo estar. Dejé que la situación prosiga hasta su fin. Te dicen los ángeles del amor. Y vamos a ver qué les dice el universo. Y cerramos ya esta lectura. Establezco objetivos y metas. Me trazo un plan a futuro. Bueno, terminamos la lectura del amor. Espero que te haya resonado. Que puedas utilizar todas estas energías para aclarar y resolver lo que tengas que resolver en ese vínculo, en esa relación y con esa persona. Déjame saber en comentarios si te resonó. Decretá y manifestá. Así movemos las energías. Te quiero muchísimo. Nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 Chau.